Para los antiguos toltecas, el nahual era cuatro veces más poderoso que el tonal, de ahí la importancia que le daban a sus sueños. En este vídeo me propongo hacer una introducción al mundo tolteca del conocimiento de los sueños, comenzando por la esencia de su cosmovisión, siguiendo por la importancia que han tenido los sueños en hechos históricos trascendentes, en el rol que juegan en estas enseñanzas los cuatro tezcatlipocas, y por último, cómo empezar a interpretar tus sueños para luego manipularlos y así cambiar tu vida. Comenzamos. La cosmovisión náhuatl tolteca tiene como pilar fundamental el conocimiento de la naturaleza y tradición histórica, pero éstas no tienen una sola fuente, tienen una esencia o energía dual, que es Zatcoátel y Tezcatlipoca, como par de opuestos complementarios que crean la sinergia en la que se manifiesta la creación de la que todos somos parte, que Zatcoátel gobierna la vigilia, y Tezcatlipoca lo hace con los sueños, de esta manera el mundo se transforma y cambia continuamente. Esta visión cosmológica es por sí misma una explicación del universo, como una cambiante lucha de fuerzas en un mundo que no es estático. Tanto los toltecas como posteriormente los nahuas trataron de desvelar este mundo mediante una reflexión privada y de las circunstancias, y lo hicieron de una manera totalmente inédita, a través de los sueños. Tal era el grado de implicancia que tenía el soñar para los antiguos mexicanos que México proviene de las palabras náhuatl, mestli, shiktli y ko, que significan luna, ombligo y lugar respectivamente. Combinadas significan el lugar del ombligo de la luna, es la tierra de los que están despiertos mientras sueñan. Durante más de tres siglos el antiguo imperio azteca fue conocido como Nueva España y fue durante ese periodo que los conocimientos sobre los sueños y sobre la toltecayotl trataron de ser brutalmente erradicados, al punto de que muchos de sus practicantes fueron asesinados hasta casi extinguirse esa sabiduría ancestral. Sin embargo México recuperó su verdadero nombre y con él recuperó su verdadera vibración y regresó a su destino original, sus conocimientos y su calendario. Los toltecas fueron grandes conocedores, intérpretes y manipuladores de los sueños. Desde ellos llegó hasta los últimos aztecas que habitaron en la tierra de Anáhuac antes de la llegada del invasor. Antiguamente ser un gran gobernante no se trataba sólo de linaje o estrategia, también implicaba un profundo conocimiento espiritual que se lograba a través de diversas disciplinas, entre ellas las de los sueños, como nos lo demuestra la verdadera historia de México. La tradición oral nos da un relato diferente a la historia oficial de la conquista de Tenochtitlán, en la que el tratoani y líder de los aztecas, Moctecuzoma es mostrado como un traidor que se rindió sin luchar ante los españoles y luego fue asesinado. Pero en la tradición oral el mundo de los sueños cobra vital importancia en la historia. Según la tradición, Moctecuzoma era un maestro del arte de los sueños y las profecías, como era habitual para un gobernante y guerrero. En un sueño profético pudo ver el futuro de México, conquistado y que se produciría una gran mezcla de razas. Supo que no podría hacer nada para cambiar este destino. Era el sueño de Sinteot, el principio creador del universo. Por eso decidió entregar su tierra sin luchar, para evitar el dolor de su pueblo y derramamiento de sangre de su gente a mano de los apropiadores de su tierra. La tradición oral también relata la historia de su sucesor, el tratoani Cuitláhuac, quien se negó a obedecer la orden de rendición y ordenó en secreto el asesinato de Moctecuzoma y atacar a los invasores. Hubo una batalla llamada la noche de los dolores, en la que los conquistadores españoles fueron derrotados brutalmente y Cortés se vio obligado a retirarse. Pero el sueño de Moctecuzoma estaba destinado a cumplirse. Un español enfermó de viruela y la enfermedad se esparció por todo Tenochtitlán, causando estragos entre los guerreros aztecas. El primero en morir fue Cuitláhuac. Estaban indefensos y sin guerreros que pudieran rescatar a México de su destino. Entonces, Tenochtitlán quedó en manos del joven capitán de Tlatelolco. Cuauhtémoc. Mientras los españoles se reagruparon para una nueva embestida, siendo consciente del sueño de Moctecuzoma, Cuauhtémoc dedicó este tiempo a esconder el tesoro mexica. Los códices y piedras sagradas fueron enterrados en diversos sitios, como Tula y Teotihuacán. Gran cantidad de ellos hasta el día de hoy no han sido encontrados, pero según la misma tradición oral, pronto saldrán a la luz y desvelarán la verdadera historia. Poco antes de la caída de Tenochtitlán, el 12 de agosto de 1521, Cuauhtémoc pronunció un memorable discurso a los cuatro rumbos, para que se esparciera por todo el imperio. Este discurso lleno de poesía y verdad ha sido conservado por los abuelos y transmitido de generación en generación, para que permanezca vivo hasta la llegada de las generaciones protagonistas del sexto sol. Dijo Cuauhtémoc, nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará, pero mientras allá esté y en la mansión del silencio permanezca, muy prontamente reunámonos y estrechémonos y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos que es un gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y el juego, que nuestros caminos queden abandonados y que nuestros hogares nos resguarden hasta cuando salga nuestro nuevo sol, los papacitos y las mamacitas que nunca olviden guiar a sus jóvenes y hacer saber a sus hijos mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada madre tierra Anáhuac. Al amparo y protección de nuestro destino y por nuestro gran respeto y buen comportamiento confirmados por nuestros antepasados y que nuestros abuelos muy animosamente sembraron en nuestro ser, ahora nosotros les encargamos a nuestros hijos que no olviden informar a sus hijos cuán buena será, cómo se levantará y alcanzará fuerza y cuán bien realizará su gran destino esta nuestra amada madre tierra Anáhuac. La transición hacia el sexto sol comenzó con el eclipse solar de julio de 1991 en Ciudad de México y terminó con otro eclipse que se produjo en 2021, ahora estamos transitando el sexto sol, un sol de oscuridad donde nuestra percepción se vuelve hacia adentro, necesitamos luz para ver en la oscuridad, un sol en el que al cerrar los ojos podemos ver nuestros sueños, nuestro mundo interior, es un tiempo en el que la verdadera conquista es hacia nosotros mismos, en el México antiguo no había prejuicios entre luz y oscuridad, los antiguos abuelos creían en la iluminación a través de la oscuridad que consiste en transformarse en un maestro de los sueños empezando por ser tu propio maestro y alumno a la vez, el quinto sol que dejamos atrás era un sol del tonal, el sexto sol es un sol oscuro, un sol del nahual, el sol astro del cielo gobierna el tonal y se le asignó el número 13 debido a que la rotación del ecuador solar a la altura de México tarda unos 26 días terrestres, entonces Donatiu muestra una de sus caras cada 13 días, periodo de tiempo que se conoció como trecena, el nahual está regido por las pleiades, la luna y Venus, las pleiades alcanzan la misma posición en el cielo cada 52 años, por eso los antiguos mexicas celebraban ese día la ceremonia de fuego nuevo, entonces se le asignó al nahual el número 52, por lo tanto el nahual es cuatro veces más poderoso que el tonal, por eso según estos cálculos trabajar durante los sueños es cuatro veces más poderoso que hacerlo en vigilia, en la era del quinto sol el entrenamiento en los sueños estaba reservado para unos pocos, los gobernantes y guerreros fueron quienes aprendieron el arte de controlar sus sueños y por consiguiente controlar a los demás y ganar poder, ahora estamos bajo el sol del nahual y la información se vuelve accesible a todos aquellos dispuestos a emprender el camino del guerrero de los sueños, ¿qué es ser un soñador? ser un soñador es aprender a lidiar con las vidas pasadas y los fragmentos de uno mismo atrapados en el inframundo, es ser una persona dispuesta a poner luz en su propia oscuridad, recuperar la energía vital que fue dejando en circunstancias pasadas para ponerla totalmente a disposición de la creación de su propio sueño, la imagen de tezcatlipoca negro encierra el corazón de las enseñanzas de los antiguos toltecas sobre los sueños, en algunos códices lo representan como un hombre mirando de reojo, este es un gran mensaje para quienes desean seguir esta tradición ya que mirar hacia los lados usando la visión perisférica es una de las formas de alterar la conciencia, tezcatlipoca también aparece con los ojos vendados pero uno de sus ojos se lo ve abierto por encima de la venda representando el hecho de poder ver más allá, finalmente en lugar de uno de sus pies tiene un espejo de obsidiana en el que se refleja el cosmos, la imagen de tezcatlipoca nos enseña que todo lo que creemos que es real es sólo una ilusión, un reflejo en el espejo, la mayoría de nosotros vivimos fascinados con la visión en ese espejo y hemos olvidado lo que está reflejando, el cosmos está ahí desde siempre esperando ser observado, hay diferentes aves oníricas que acompañan a los soñadores, la que tiene el vuelo más alto es el águila negra porque tiene una formidable visión periférica que le permite ver la verdad en el espejo, el águila negra es el gran nahual, centeo, el estado sin mente, en un próximo vídeo profundizaremos sobre las aves oníricas y otros animales que acompañan el viaje del soñador a través del nahualismo, retomando, escatlipoca negro es quien gobierna los sueños pero como dijimos al comienzo, la cosmología del nahualismo se basa fundamentalmente en la sinergia de dos energías en constante movimiento, para comprender mejor este concepto debemos conocer la historia de la creación tolteca, al comienzo todo era energía y unidad, sin teot también era llamada amomati o iscuautli, el águila negra, la oscuridad de la que emana todo, el águila miró su reflejo creando así su sujeto y objeto, este reflejo inicial lo llamó tezcatlipoca, el espejo humeante, lo primero que reflejó el espejo humeante fue la pareja sagrada, ometecutli y omesihuatl, el señor dos y la señora dos, la energía masculina y la energía femenina, la pareja de creadores tuvieron cuatro hijos, todos llamados tezcatlipoca en honor al primer reflejo, estos tezcatlipocas que para muchos son dioses en realidad son esencias, manifestaciones de energía presentes en todo y se expresan de manera espiritual, astronómica y por supuesto humana, cada uno de los tezcatlipocas se le asignó una dirección cósmica, a tezcatlipoca negro se le asignó la dirección norte, es el guardián de los sueños, de la cueva, de la esencia de cada ser en el inframundo, es el creador de los sueños individuales y colectivos, al tezcatlipoca rojo se le asignó el occidente, Xipetotec es el señor desollado y se le dio la tarea de ordenar los sueños del tezcatlipoca negro, Xipetotec también impulsa las fuerzas del cambio, la renovación, la vida y la muerte, al tezcatlipoca azul se le dio el sur, se lo conoce como Huitzilopochtli, representa la transformación de la voluntad del guerrero, nos guía a través de nuestro sueño, nos ayuda a alcanzar nuestro máximo potencial, también es un profeta y maestro de los presentimientos, quita los obstáculos de nuestro camino, haciendo realidad los proyectos, es el guerrero de los sueños que tiene disciplina y fuerza de voluntad, al tezcatlipoca blanco se le asignó el oriente, se llama Quetzalcoatl y es el arquetipo de la luz y el conocimiento, los cuatro tezcatlipocas pusieron orden en el sueño de Xinteot, su movimiento Olin dio origen a la cruz cósmica que mantiene todo en constante movimiento de cambio, de este movimiento surgió la materia que se convirtió en estrellas, en planetas y finalmente en seres físico energéticos, para los valientes hombres y mujeres que se atreven a través de las enseñanzas toltecas a expandir su conciencia, viendo más allá de lo aparente, buceando en el gran cosmos como el propio microcosmos, estas palabras tienen sentido y se convierten en realidad, una realidad que podemos ver y experimentar, el principio de esta experiencia comienza por recordar el comienzo de los sueños, es muy importante, ellos te darán algunas pistas, algunos sueños suelen comenzar con una especie de luz o niebla o algún símbolo, suelen ser rojos, azules, verdes o blancos, cabe aclarar que para los teotihuacanos y toltecas, el tercer tezcatlipoca era de color verde, pero los mexicas lo convirtieron en azul, estas señales que aparecen en los sueños son realmente muy significativas, ya que representan a los cuatro tezcatlipocas, que como dijimos anteriormente, son cuatro energías presentes en todo y dan movimiento a la creación, dicho esto, el color verde simboliza la inconsciencia y los patrones emocionales, el tezcatlipoca negro es la fuerza creadora de los sueños, si un sueño comienza en color rojo, es un sueño regido por Xipetotec, el tezcatlipoca rojo y es un sueño de creación y de sanación física, estos sueños pueden incluir varios elementos en rojo y puede incluir los ojos de los animales utilizados como nahuales, los sueños donde predomina el color azul son los sueños de Huitzilopochtli y serán sueños proféticos, si es blanco viene del tezcatlipoca blanco, quetzatcoatl y te traerá información espiritual sobre tu vida, el conocimiento de la naturaleza de un sueño es el punto de partida para la interpretación del mismo y a medida que avanzas en otros conocimientos podrás aprender a crear tu vida a través de tus sueños, si observas tu vida sabrás que has soñado ya que en ellos te has convertido, tal como lo escribiera Cuauhtémoc, el conocimiento pasó de padres a hijos, de maestros a alumnos y a través de cinco siglos llegó hasta hoy, que nos alumbra la salida del sexto sol, momento en que la tradición es recuperada por los hombres y mujeres sabios mexicas, hoy en día los mexicas son mucho más que los nacidos en la tierra mexicana, hay muchos de ellos en tierras extranjeras porque mexicas son aquellos que están despertando al poder de los sueños, son aquellos que desean tomar el control de su vida, porque como dice una vieja frase mexica, quien no recuerda sus sueños es un muerto viviente, ya que no tiene control de su propia vida cuando está despierto